Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al curso de actualización en nefrología pediátrica. Yo soy Carmen Vicente, nefróloga pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Yo voy a ser una de las moderadoras, junto a mi compañera Mar Espino, del Hospital 12 de Octubre de Madrid y a la presidenta de nuestra sociedad. Hemos dividido el curso en dos partes. En las tres primeras ponencias vamos a hablar de la transición de los pacientes que seguimos desde la consulta de pediatría y vamos a pasar en algún momento a una unidad de adultos. Ya sabéis que la transición es el proceso de preparación del paciente y de su familia para pasar a un servicio de adultos. Se ha visto en países donde llevan años realizando programas de transición que los programas bien estructurados van a disminuir las complicaciones que aparecen durante esta etapa, como son la mala adherencia al tratamiento y el peor control de la enfermedad. Y la buena comunicación y conexión entre el equipo pediátrico y el de adultos va a ser una de las claves del éxito de este programa de transición. Por eso viene bien en este congreso hablar de este tema. Vamos a presentar las tres primeras ponencias. La primera la va a dar la doctora Blanca Valenciano Fuente, nefróloga pediátrica del Hospital Maternoinfantil de La Palma de Gran Canaria, que nos va a hablar del seguimiento del riñón único hasta la transición a unidades de adultos. La segunda charla la va a dar la doctora María Isabel Luis Llanes, que es nefróloga pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. La segunda la va a hablar de la transición de los pacientes con tubulopatías a los tres adultos. Y la segunda la va a dar la doctora Inés Vergara del Hospital de La Coruña, que nos va a hablar de malformaciones del tracto urinario y de enfermedad renal crónica, manejo y prevención. Buenas tardes. Yo solamente quiero agradecer a la SEN el contar con nosotros para hacer una actualización de la nefrología pediátrica y sobre todo insistir en la transición que, como ha dicho mi compañera, es lo más importante para que no haya una continuidad en el manejo de la patología de estos niños. Y sin más, doy el paso a las comunicaciones. Buenas tardes. Esta comunicación se trata del seguimiento del riñón único hasta la transición a unidades de adultos. La evolución a largo plazo de un riñón único es un tema de intenso debate, como muestra estas réplicas y contrarréplicas que tienen estos autores acerca de si tener un riñón único es una condición más o menos ofensiva o inofensiva. La cuestión está en que el riesgo a largo plazo de complicaciones renales en los niños que tienen un riñón único no está establecido. Y, por lo tanto, se establece el dilema de si, en el caso de que sea una situación inofensiva, el seguimiento podría producir ansiedad para pacientes y familiares y un gasto innecesario en recursos sanitarios. Por otra parte, si el riñón no es inofensivo, tendríamos que hacer un seguimiento a estos niños, valorar si existen marcadores para seleccionar pacientes de riesgo, hacer una transición a adultos y saber qué seguimiento hay que hacer. Estas cuestiones que se plantean las vamos a responder haciendo una revisión de la literatura. Pero primero vamos a centrar el tema, porque sabiendo que el riñón único secundario, en su evolución, puede ser complicada por diferentes eventos, nosotros en esta comunicación nos vamos a referir única y exclusivamente al riñón único congénico, secundario, agenesia, aplasia o riñón displásico multiquístico. Para ello, haremos una revisión de la literatura. En primer lugar, queremos destacar este artículo de la doctora Sanna Chetzi, publicado en 2009, que fue el artículo que disparó un poco las alarmas. El objetivo del estudio fue mirar el riesgo de progresión a enfermedad renal terminal en 312 pacientes preseleccionados, diagnosticados de CACUT y seguidos hasta los 30 años de edad. Eran pacientes que procedían de su propia consulta. Entonces, los resultados a los 30 años de edad, cuando dividieron los pacientes, los clasificaron en 6 grupos, entre los cuales estaba el riñón único. Y como ven, de 71 pacientes diagnosticados de riñón único, a los 30 años de edad, 24 pacientes estaban en programa de diálisis. Y entraron en diálisis a una media de edad de 21 años. Entonces, en esta curva también de supervivencia, vemos que el riñón solitario va por detrás de las válvulas de uretra posterior en cuanto a mala supervivencia, estar libre de entrar en programa de diálisis. Los autores quisieron resaltar, sobre todo, lo inesperado de este resultado, es decir, que se esperaba este deterioro renal en pacientes con válvulas de uretra posterior o hipodisplasia renal bilateral, pero no en los niños con un riñón único. Y por otra parte, quiero resaltar también que este deterioro renal puede no ser detectable hasta finales de la adolescencia, con lo cual, para los pediatras, esta situación se nos escapa. Por lo tanto, estas observaciones resaltan la importancia de una transición de la atención de los pacientes desde la nefrología pediátrica a los servicios de adultos. Lo siguiente que vamos a comentar son dos revisiones sistemáticas y dos artículos, uno de serie de casos y el otro de casos controles. La primera revisión fue publicada en 2013, realizada por el doctor Cuesla, y en ella, con el objetivo de determinar la incidencia de riñón de agenesia renal unilateral sobre la prevalencia de su asociación de acumbas y malformaciones extradenales, así como el daño renal, hicieron una revisión de la bibliografía y seleccionaron 43 artículos. De estos 43 artículos, solamente 23 dieron datos sobre daño renal, pero encontraron que presentaban proteinuria al 21% de los pacientes, hipertensión en el 16 y disminución del filtro glomerular inferior a 60 ml en 10% de los pacientes. De estos 23 estudios, 13 dieron datos sobre la edad media, y este trabajo que incluía población adulta y población pediátrica, tenían una edad media de 9,1 años en la edad pediátrica y 41 años en la edad adulta. En cuanto a asociación CACUT, vieron que el 32% de los pacientes se asociaban a alguna otra malformación, de las cuales la más frecuente fue el reflujo vesicureteral. Concluían que esta situación de agenesia renal unilateral no está exenta de riesgos y puede provocar a la larga daño renal. En esta serie, uno de cada cinco pacientes tenía al menos un marcador de daño renal, pero insisten que son necesarios estudios longitudinales para definir la evolución clínica de estos pacientes y que hay que hacer un control a largo plazo. La siguiente revisión sistemática está publicada en 2020, la realizó la doctora Hutchinson, y en esta revisión el objetivo era evaluar el cambio en la función renal en niños menores de 18 años que tenían un riñón único como consecuencia de una genesia renal unilateral o de un riñón displásico multiquístico. También hicieron una revisión de la bibliografía y seleccionaron 45 artículos. La edad media ponderada de los artículos fue 7,7 años y encontraron proteinuria en el 10,1%, hipertensión 7,4% y una disminución del filtrado glomerular inferior a 90 en el 8,4% de los pacientes. Concluyen lo mismo, que en vez de riesgo sea menor no es despreciable. Y que de todas formas los datos que se obtienen en esta revisión no son extrapolables a pacientes de otras edades pediátricas, puesto que en esta en concreto la edad media de los pacientes era de 7,7 años. Insisten también en la necesidad de estudios a largo plazo y del control de estos pacientes también a largo plazo. Entre los estudios que se han publicado en 2021 tenemos este estudio del doctor Marzulli, publicado en mayo del 2021, que es una continuación de una serie que ya había publicado él previamente, pero con una edad menor, y que el objetivo que tenía al realizar este estudio era evaluar la evolución de los pacientes con diagnóstico prenatal y confirmación postnatal con riñón uno congénito y seguidos hasta la edad de adultos. Eran pacientes de su propia consulta. Entonces, además de valorar los datos que hemos dicho de daño, que hemos ido comentando de daño renal, también valoraban factores de riesgo que podían influir en la evolución. Entre ellos, los factores modificables, como son el ácido úrico, sobrepeso, obesidad y tener un hábito tabáquico. De 76 pacientes, se analizaron los datos de 56 con una media de edad de 21 años y tenían asociados malformaciones congénitas CACUT el 23%. Los datos de daño renal, pues tenemos proteinuria en el 8,9%, hipertensión en el 3,5% y disminución del filtrado glomerular en el 21,4% de los pacientes. Y curiosamente, la edad de inicio de todos estos signos de daño renal fue la proteinuria a los 19 años, la hipertensión a los 20 y la disminución del filtrado a los 22 años. Ellos, además, cuando relacionan la supervivencia libre de daño renal con la presencia o no de CACUT y con la presencia o no de daño renal, pues es interesante ver que los pacientes sin CACUT tienen una mejor supervivencia, tienen una mayor supervivencia libre de daño renal a los 30 años en relación a los que tienen CACUT, que el 0% no están libres de daño renal a los 22, no más 4 años. Y si se relaciona también con factores modificables, solamente los niños que no tienen asociación CACUT ni factores modificables, el 100% no presentan daños de daño renal a los 30 años. Y encuentran que la presencia de CACUT fue el único factor de riesgo significativo para evolucionar a daño renal. En concluyen que una edad media de 21 años, alrededor del 27% de los pacientes desarrollan formas leves de daño renal. Los pacientes sin ningún factor de riesgo ni factores modificables al 100% van bien. Entonces, se necesitan conocer los datos en décadas posteriores. La otra revisión es esta revisión de Alfandai que está disponible online y que analiza los pacientes de 17, bueno, los pacientes, es un estudio poblacional, pacientes que cuando cumplen los 17 años les hacen una evaluación para entrar en el servicio militar. Analizan los datos de función renal, así como antropométricos, de peso y también asociación con anomalías. Los resultados que vemos están puestos aquí. Se analizaban 353 pacientes con 979 controles. Presentaban proteínura el 18%, hipertensión el 23% y disminución del filtrado el 12%. Y fue significativamente mayor este porcentaje que en la población de control. Analizaron también los otros factores y encontraron que el sexo masculino, la elevación del índice de masa corporal y la disminución del tamaño renal estaban más relacionados con el daño renal. Como conclusión, pues concluyendo otra vez que el riñón único congénito tiene mayor riesgo de desarrollar daño renal de lo que se pensaba. E identifican la obesidad como factor de riesgo importante. Esta es una gráfica que es de todos los estudios que hemos comentado, que como pueden ver, a medida que va aumentando la edad, va aumentando el porcentaje de daño renal con disminución del filtrado de la médula. Conocido ya esto, podemos responder a las preguntas que teníamos planteadas. Y entonces vemos que el riñón único congénito, estas personas que tienen riñón único congénito, tienen mayor riesgo de desarrollar daño, tienen mayor riesgo de lo que se pensaba de desarrollar daño renal. Este riesgo no es despreciable y hay un conjunto de pacientes que sí desarrolla hipertensión microbuminuria y enfermedad renal con disminución. A estos pacientes hay que considerarlos como portadores de una enfermedad renal progresiva y deben de tener un seguimiento a largo plazo. Como marcadores, la asociación con CACUT parece que es un dato que nos puede indicar que tiene mayor riesgo de tener daño renal y en cuanto a los factores modificables, empeoran, empeoran su pronóstico. Quedan por confirmar, porque no hay datos muy concluyentes, el valor del tamaño renal antes de los tres meses de edad y la hipertrofia compensadora en su adolescencia. ¿Hay que buscar una transición? Sí, hay que buscar una transición hacia adultos porque el daño renal puede no ser desprezable hasta finales de la adolescencia, que se nos pasa a la edad pediátrica y porque la evolución en décadas posteriores aún no se ha establecido. Por eso se aconseja una transición de los pacientes de los servicios de pediatría, de nefrología pediátrica a los adultos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el seguimiento de estos pacientes? Pues a ver, el radiológico, el fundamental realizar una ecografía, la ecografía, esta ecografía nos confirma el diagnóstico, nos aporta datos sobre anomalías asociadas y en la evolución sobre la introducción de hipertrofia compensadora. En principio se aconseja realizarlo a la primera, segunda semana de vida, posteriormente al año y después a los 5, 10 y 15 años y valorando no realizar más controles ecográficos una vez que se ha conseguido la hipertrofia compensadora. En cuanto a la cistografía misional, nos sirve para diagnosticar reflujo y solamente está indicada si se sospecha reflujo por los datos de la ecografía o tras episodios de infección urinaria. Hay que determinar la creatinina para hacer un cálculo del filtro glomerular estimado que nos confirme la adecuada función renal y realizarla en principio a la primera o segunda semana a los 3 meses dependiendo de los datos que obtengamos de la ecografía y después cada 5 años. Hay que anualmente realizar una valoración urinaria con el índice proteínas creatinina o albumina creatinina para valorar hiperficación y un control también de tensión arterial anual. La realización de mapa para descartar hipertensión enmascarada en los lugares donde se pueda se puede realizar anualmente a partir de los 5 años. En cuanto al tratamiento medicamentoso, decir que la profilaxis solamente se debe de instaurar en las indicaciones que se hacen para los episodios de infección urinaria, la presencia de reflujo, dilatación del tracto urinario como en otras situaciones, que la utilización de IECA es el IECA, está indicado por el tratamiento de la hipertensión si es que existe y que está a debate cuál es el umbral que debemos conseguir. En general, percentiles, conseguir tensión arterial en percentiles inferiores al P50 y si esto no es posible, inferiores al P75. Y luego también se aconseja utilizarlos para el control de la microaluminuria o proteinuria y se deben iniciar cuando el índice albumina creatinina es superior a 300 miligramos gramos de creatinina, valorarlo cuando está entre 30 y 299 miligramos por gramo con el objetivo de tener valores inferiores a 30 miligramos por gramo de creatinina. Y por supuesto, evitar la utilización de nefotóxicos como el ibuprofeno y aminoglucóxidos. Como hemos dicho, tan importante es cuidar todos los aspectos que hemos comentado anteriormente, pero también el estilo de vida. Y es importante evitar el exceso de ingesta de sal para evitar la hipertensión. También hay que evitar la obesidad y por lo tanto, hay que potenciar la actividad física en estos pacientes. Y por último, en el caso de que el riñón único el paciente sea una mujer, informar a los padres de la posibilidad de malformación de genitales internos, sobre todo los síndromes, el síndrome ovira y el síndrome de roquitácter. Entonces, cuando llega la pubertad, por la época de la... hay que estar pendiente de la dolor abdominal o de la aparición o no de la misma para poder descartar estos síndromes de mi vagina y mi útero y descartarlos haciendo estudios ecográficos. Importante el seguimiento porque el daño renal puede aparecer tardíamente. Importante la transición a adultos para no perder estos niños. Y importante realizar estudios a largo plazo que nos permitan conocer la evolución a largo plazo de todos estos pacientes y el riesgo que tienen de desarrollar daño renal. Y nada más. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Inés Vergara y trabajo en la unidad de nefrología pediátrica del Complejo Hospitalal Universitario de Acoruña. Primero de todo, quisiera agradecer a la SEM y a la Asociación Española de Nefrología Pediátrica su invitación para participar en esta sesión. Aunque disponemos únicamente de 15 minutos, vamos a tratar de resumir por qué las malformaciones del tracto urinario son muy importantes en la enfermedad renal crónica pediátrica del adolescente y por tanto en la transición pediátrico-nefrológica. La enfermedad renal crónica de la infancia tiene unas características especiales y particulares y es que tiene lugar sobre un organismo en crecimiento. La importante morbi-mortalidad asociada va a venir directamente relacionada con la pérdida de filtrado glomerular propio de la enfermedad de base pero también con el gran riesgo cardiovascular que van a presentar y que deberemos de combatir desde el inicio de su diagnóstico. En el registro que realizamos desde la Asociación Española de Nefrología Pediátrica desde el 2007 de los pacientes enfermorrenales pediátricos en estadios 2-5 en tratamiento conservador el RAPIR-2 disponemos ya de casi 2.200 niños en el histórico y a lo largo de todos estos años pero también en los distintos registros europeos y también de Norteamérica es una constante que este grupo de enfermedades los anteriormente conocidos como alteraciones estructurales ahora tubulointersticiales representan la causa más frecuente de enfermedad renal suponiendo pues dependiendo de las series entre un 50-55% incluso hasta un 70% así las CACU van a ser importantes porque son hasta el 30% de las anomalías que detectamos en las epografías prenatales porque además es frecuente la asociación de varias CACU que tiene un mismo paciente lo cual tiene que ejercer de marcador pero también es muy frecuente que se asocie a otras anomalías no renales y que forme parte de cuadros sindrómicos con afectaciones pues de diversos órganos sobre todo el más afectado el cardíaco como decíamos es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica terminal en la infancia y sí que es cierto que presentan un fenotipo muy variable desde la situación de asintomático hasta enfermedad renal terminal se producen por una alteración en la organogénesis de las vías urinarias y de los riñones que están controlados por un complejo red de genes algunos de los cuales ya tenemos hoy en día asociados a patologías concretas y otras muchas asociados a síndromes que a veces son más poligénicos se clasifican en función de la afectación en anomalías del paréntema renal en la migración de los riñones o en el sistema colector pero como decíamos la norma es encontrar varias alteraciones a la vez en las anomalías del paréntema renal que pueden ir desde la genesia pasando por la displasia hasta la situación más frecuente que es lo que denominamos hipodisplasias pues vamos a correr el riesgo de presentar proteinuria hipertensión y por lo tanto también pues la enfermedad renal crónica que es lo que más nos ocupa hoy no debemos de olvidar de que aunque sea bajito el riesgo de malignización e incluso la vida adulta pues sigue persistiendo si hay una malformación paradigmática de este grupo de patologías son las válvulas de uretra posterior que como todos sabemos es la existencia de unos pliegues membranosos y la uretra posterior de los varones que produce una obstrucción al flujo de la orina conduciendo a una hipertrofia y una disminución de la compliance de la vejiga que causa una disfunción vesical y un daño renal que podrá ser variable pero es prácticamente constante el sistema urinario va a intentar buscar modos de manejar ese aumento de presión produciéndose en muchos casos reflujos de alto grado divertículos e incluso ascitis fetal y es paradigmático porque implica una disfunción vesical pero también un daño del parénquima y paradigmático porque esto nos recuerda la importancia de trabajar conjuntamente con los urológos pediátricos pero también de adultos si no manejamos adecuadamente las disfunciones vesicales que muchas veces asocian estos niños corremos el riesgo de empeorar la función de ese parénquima renal que va a estar afectado en mayor o menor grado de tal manera que es importante recordarlo además van a ser pacientes que pueden diagnosticarse con infecciones del tracto urinario y deberemos recordar esa necesidad de seguimiento multidisciplinar si por algo se caracterizan los CACUT es por la existencia de una patología tubulo-intersticial en la cual incluso con mínimas alteraciones de filtrado glomerular vamos a encontrar un déficit de capacidad de concentración urinaria con la consecuente poliuria y son chavales que en general van a estar siempre en el límite de la deshidratación por la pérdida de sodio y agua que conlleva de hecho es uno de los caballos de batalla que tenemos durante la infancia y es las dificultades que tenemos para el crecimiento y el desarrollo en relación con esa deshidratación crónica el pronóstico es difícil de establecer básicamente por la heterogeneidad fenotípica y genotípica que tienen casi todos los estudios en los cuales se mezclan diferentes CACUT pero una vez más resaltar que suponen una causa muy importante en los menores de 30 años es el 40% de los estadios 5 y que deberemos de tener en cuenta que no van a evolucionar igual en función de los factores genéticos ya sea en el contexto de un síndrome o aislado y no genéticos con frecuencia son chicos que además han sido prematuros eso hace que vengan con una dotación nefronal inferior con frecuencia decíamos que van a tener también asociación con malformaciones por ejemplo cardíacos que van a precisar de cirugías correctoras de sus cardiopatías con los daños renales agudos añadidos y todos esos factores tendremos que tenerlos en cuenta en general sí que se sabe que va a ser peor si existe una hipodisplasia renal bilateral si es un riñón único y unas válvulas de uretra posterior si tenemos elevaciones de creatinina presencia de proteinuria y reflujo obesicureteral serán las situaciones en las que tengamos mayor riesgo y sobre todo bueno pues quería remarcar de este estudio cómo ya se significa que este grupo de pacientes pueden no tener el deterioro de la función glomerular hasta la adolescencia tardía momento en el cual pues ya muchas veces incluso están transferidos a las unidades de adultos y como son chavales que en general tienen retrasos puberales pues debemos de estar especialmente atentos en este estudio de la universidad de berlín con más de 400 pacientes en enfermedad renal crónica y con CACUT se encontró que el ser varón prematuro y tener una afectación prenatal ecográfica era factor de riesgo para mayor progresión de la enfermedad renal crónica mientras que el debut como un AITU simple era más benigno la mutación que más encontraron era la asociada HNF beta 1 os he querido remarcar este subgrupo concreto de este estudio que es la edad que más nos ocupa para recordar que dos tercios de los pacientes de este estudio presentan una enfermedad renal crónica y que incluso un 6% está en estadio terminal el tratamiento por supuesto va a ser siempre multidisciplinar empezando por las medidas higienico-dietéticas de dieta adecuada y ejercicio hemos dicho que tendremos que contar con nuestros compañeros urología si asocian afectaciones pues de vesicales y por supuesto pues en caso de necesidad pues el tratamiento médico que nuestros objetivos van a ser prevenir y tratar el daño renal agudo y para ello pues deberemos acordarnos de ajustar las dosis de fármacos en función de los niveles evitando pues aines y otros nefrotóxicos y sobre todo pues suspender e incluso pues avisar tanto al paciente como muchas veces a sus médicos de atención primaria de que en caso de episodios de deshidratación de hipovolemia de daño renal agudo se suspendan de forma transitoria los tratamientos que podamos tener como sean los iecas, los arados o los diuréticos y sobre todo pues en estas edades especial atención a las intercurrencias que suelen venir en forma de infecciones y en concreto bueno pues todos los episodios gastrointestinales ¿qué podemos hacer para identificar la progresión de la enfermedad renal crónica? pues como todos ya sabéis y también en este subgrupo pues pasa lo mismo tanto la tensión arterial como la presencia de proteinuria son marcadores de progresión y factores de progresión independientes además deberemos de tratar otros muchos factores similares a los adultos sobre todo bueno pues os he querido remarcar la obesidad por lo desgraciadamente frecuente que es y recordar que se trata de un organismo en crecimiento que la transición de estos pacientes pues muchas veces la estamos realizando en plena pubertad y si ya vemos habitualmente una situación de hiperfiltración en los riñones de los adolescentes sanos en una situación de riñones vulnerables deberemos de estar especialmente atentos en esta etapa a que sean capaces de manejar ese crecimiento rápido de forma adecuada y que no tengan una descompensación como decíamos la proteinuria es marcado precoz de daño renal factor de riesgo independiente ya demostrado pues desde el ensayo escape pero también en este subgrupo de patologías en los CACUT varios estudios también lo corroboran en pacientes hipodisplásicos es interesante resaltar que en general son pacientes que van a presentar menos tendencia a la hipertensión que otros grupos pues como puedan ser por ejemplo las glomerulares en relación con esa disfunción tubular y ese pierde sal que suelen presentar pero eso no quiere decir que no la puedan tener y deberemos de estar atentos en la corte del chronic kidney disease se hizo un análisis de los enfermos no glomerulares que comprendían las CACUT y las hereditarias en más de 500 niños precisamente para estudiar un poco la relación entre el filtrado la proteinuria y la tensión arterial ya veis que casi el 70% de esos pacientes eran CACUT tenían un filtrado medio de 52 mililitros minuto 1,73 metros cuadrados y lo que veían era que iban perdiendo anualmente un filtrado de 1,3 y cuando se pusieron a analizar los factores independientes la tensión arterial y la proteinuria se demostró que por cada duplicación del cociente proteína creatinina en orina se descendía un 0,3% más añadido anual y que por cada aumento de Z-score de tensión arterial sistólica se descendía un 0,4% pero es que además era importante que controláramos ambos factores puesto que aunque tuviésemos niños normotensos y estos presentaban más proteinuria el descenso de filtrado era significativamente mayor el centil 90 para edad, sexo y talla pero que en los pacientes nefrópatas crónicos varios estudios han demostrado ya el entecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica si somos más estrictos en el control a todos nos da un poco de miedo y sobre todo en niños poliúricos el ser excesivamente estrictos y que podamos someter los episodios de daño renal agudo con lo cual en estos pacientes más que en ningún otro deberemos de individualizar el beneficio-riesgo y finalmente la Sociedad Europea de Hipertensión terminó estableciendo que deberíamos de manejarnos en percentiles igual o menor a 50 si los pacientes presentaban proteinuria asociada quedándonos en el 75 si no la presentaban por supuesto el tratamiento de elección exista o no proteinuria son los inhibidores del sistema renal agion tensina aldosterona ahí os pongo pues los medicamentos con los que los pediatras tenemos más experiencia y los que hay estudios pues más más validados y por supuesto deberemos de controlar pues esas alteraciones del equilibrio hidrosalino decíamos sobre todo pues el pierde sal con suplementos de agua y sodio si es preciso y también pues bueno reseñar que en este grupo de patologías estructurales o tubulo intersticiales aún con pequeñas alteraciones del filtrado glomerular tenemos una tendencia a la hiperpotasemia significativa con lo cual sobre todo si introducimos tratamientos con IECAS o con ARA2 deberemos de estar atentos por supuesto pues el manejo de la enfermedad mineral ósea con todas las connotaciones cardiovasculares que conocéis mejor que nosotros por el aumento del FGF23 la resistencia insulínica que deberemos de manejar como cualquier otro enfermo renal crónico y una diapositiva para pararnos un poquito en lo que es el aspecto nutricional en general son niños en los cuales nos pasamos toda la primera infancia peleando para que crezcan y para que ganen peso son niños muy vomitones con reflujo con una importante anorexia que con frecuencia precisamos utilizar zonas nasogástricas y botones de gastronomía y sin embargo después se nos pueden convertir en adolescentes obesos establecen relaciones anómalas con la comida y bueno pues sí que es verdad que muchas veces los tratamientos el sedentarismo hay una serie de facturas que no les ayudan y lo que está claro es que la malnutrición ya sea por exceso o por defecto está directamente relacionada con la mortalidad y debemos pues trabajar para corregirlo en este estudio de Wong de casi 2.000 niños ya veis como es muy significativo la relación entre la desviación de ese estándar del aspecto nutricional y el porcentaje de mortalidad y nos vuelve a recordar una vez más que la afectación cardiovascular es la principal causa de morbilidad y muerte en estos enfermos y por supuesto no nos podemos olvidar del aspecto psicosocial es una patología crónica que siempre va a traer añadida una problemática familiar que muchas veces es causa y consecuencia las dos cosas con dificultades económicas por los costes añadidos por las pérdidas de días de trabajo pero también tiene asociadas unos sufrimientos tanto psicológicos de fatiga de culpabilidad de preocupación por el futuro de ese paciente como psiquiátricos con verdaderos cuadros de ansiedad y depresión que tienen repercusión en la pareja pero también en el enfermo y por supuesto en la familia nosotros hablamos del síndrome del hermano abandonado muchas veces cuando son pacientes niños muy enfermos sus hermanos se ven relegados a un segundo plano y eso termina pasándoles una cierta factura familiar por lo cual estos pacientes siempre vamos a tener que manejarlos en conjunto con trabajo social y psicología de por sí si la adolescencia es una etapa complicada pues imaginemos cómo debe de ser si además eres un adolescente crónicamente enfermo que además has padecido una interferencia en tu desarrollo a todos los niveles es cierto que con frecuencia pues tanto sus padres como nosotros los pediatras tenemos parte de culpa porque tendemos a la sobreprotección pero es frecuente que presenten conductas desafiantes incluso con intentos autolíticos y conductas pues de alteraciones de los estados de ánimo que debemos de diagnosticar y de tratar para intentar favorecer una autonomía y una transición al autocuidado y a la medicina del adulto de tal manera que ya sabemos que la transición es un proceso que deberíamos iniciar de forma conjunta alrededor de los 12-14 años en función de la maduración del niño y que nos implica a todos a la familia al paciente al sistema pero fundamentalmente a los nefrólogos de adultos y a nosotros los pediátricos debería de ser individualizada consensuada a ser posible fuera de eventos críticos y no debemos olvidarnos de acordarlo con las otras especialidades que lleven a ese paciente y por supuesto si se produjese la evolución a enfermedad renal terminal que eso sucede en casi un porcentaje significativo de casos porque siguen representando casi la mitad de los enfermos renales terminales pues prepararlos para el tratamiento sustitutivo de tal manera que en resumen podríamos decir que las malformaciones del tracto urinario son la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y terminal en la infancia que frecuentemente se asocian a otras anomalías CACUT y a otras anomalías no renales que aunque el fenotipo es muy variable un porcentaje no deseñable termina en enfermedad renal crónica que debemos recordar que son pacientes con afectación tubulenta intersticial con un pierde sal y que por tanto suelen tener menor incidencia de hipertensión pero que esta puede estar presente que tenemos que recordar cuidar los aspectos urológicos y intentar modificar los factores de progresión que están en nuestra mano como son la proteinuria la tensión arterial el estado nutricional y los demás factores metabólicos deberíamos prevenir y tratar los episodios de daño renal agudo controlando sus factores de progresión recordando que la pubertad es un momento especialmente vulnerable y cuidar los aspectos psicosociales sin infraestimar la importancia de mantener su seguimiento a largo plazo y por supuesto que creo que en eso estamos todos aquí en cuidar la transición pediátrico-adulta y ya para despedirme simplemente pues invitaros al próximo congreso nacional de nefrología pediátrica que se celebrará en la ciudad donde vivo del 25 al 28 de mayo muchas gracias hola buenas tardes en primer lugar quería agradecer a la sociedad española de nefrología infantil el haberme invitado a ver esta ponencia en la mesa de nefrología infantil las tubulopatías es una entidad con la que yo llevo trabajando mucho tiempo y lo cierto es que me ha hecho de particular ilusión que me invitaran a dar esta charla quería empezar dando las clases en primer lugar al doctor García Nieto que siempre ha sido mi maestro y probablemente sea la persona que más sabe de tubulopatías pues yo creo que hasta del mundo y que he sido siempre nuestro mentor y también a la doctora Patricia García que es la nefrologa de adultos de mi hospital el hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife con la que yo actualicé el capítulo de tubulopatías coordinados por supuesto con el doctor García Nieto de la Sociedad de Nefrología en general yo entiendo que todos los que están oyendo esta charla saben lo que es una tubulopatía que se define como una alteración clínica en la que existe una disfunción tubular específica o una escasa o nula afectación de la función glomerular el término parece bueno pues que bastante específico pero las tubulopatías son entidades muy complejas y de las que podríamos estar hablando horas que se engloba dentro de lo que se supone que son enfermedades raras y entendiendo como una enfermedad rara aquella que afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes suelen tener un patrón en general de autosómico recesivo y suelen ser más frecuentes en zonas que sean aisladas geográficamente con un mayor grado de consanguinidad según la ONU existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan a un 7% de la población y estimamos que en España hay más de 3 millones de personas con estas entidades y después existe otro término que también englobaría las tubulopatías que serían las enfermedades no raras sino ya las ultradradas que son las que ya que indican a menos de 1 de cada 50.000 personas en general una de las enfermedades raras que es una de las luchas que tenemos dentro de la sociedad de nefrología pediátrica y también dentro de las diferentes asociaciones de pacientes etcétera es su dificultad para diagnosticarla su dificultad para tratarlas y muchas veces su dificultad para hacer un correcto un correcto seguimiento entonces cuando nosotros hablamos de tubulopatías a nosotros dentro de nuestro grupo del grupo de Tenerife nos gusta cuando hemos hecho publicaciones actualizaciones en la de nefro de adultos en la de la sociedad española de pediatría de nefrología nos gusta englobarlas dentro de la afectación del tubulo que procede por ejemplo las tubulopatías que afectan al tubulo proximal las tubulopatías que afectan a las ADGN o las tubulopatías que afectan al tubulo distal es una lista interminable que nosotros intentamos englobar pero obviamente yo no les voy a hablar aquí de todas las tubulopatías no tiene mucho sentido porque tampoco es realmente lo que me pidieron que hablar en esta charla entonces pongo estas diapositivas con las tubulopatías para que un poco nos hagamos la idea de la cantidad de tubulopatías que hay que realmente no son todas pero expuestas en las que nosotros solemos trabajar y lo complejo que puede ser diagnosticar entidades de tan rara presentación y de tan poca paciente entonces nosotros dentro de cuando hablamos de transición ya más o menos hay un acuerdo en España en el que se supone que los pacientes a partir de los los necrológicos infantiles hasta los 18 años ya estarían adultos lo ideal es empezar una transición por supuesto antes de esos 18 años que es algo paulatino dentro de España el grupo de Murcia aquí con la doctora Vicente Calderón Carmen que es la que nos está ahora mismo moderando empezaron un programa que es un programa muy interesante que nos han contado muchas veces que se llama Conjuje tu salud en el que junto con necrológos de adultos psicólogos enfermeras empezaban desde el momento en que ellos decidían que ese paciente se pasaba adulto pues bueno pues empezar una transición que fuera lo menos traumática posible y lo mejor para el paciente en el fondo es lo más importante entonces la preparación de esa transición es importante sobre todo para el bienestar y el desenlace lo mejor posible para estos niños entonces también hay alguna publicación no solo en España sino también por ejemplo a nivel de Francia con el doctor Pierre Cuchat que a mí me parece muy interesante en esta revisión que hacen los franceses hablan de que qué patologías necrológicas infantiles qué deberían saber los adultos y entonces ellos hablan también de la dificultad del diagnóstico del seguimiento de estos pacientes y muchas veces que bueno que es importante no solamente el conocimiento sino que a veces esos mismos niños van a tener hijos con la misma entidad y que los necrológicos adultos tienen que saber cómo seguirlos me parece un artículo muy interesante que yo les recomiendo dentro de la necrológica infantil las tubulopatías siempre han formado una parte muy importante y el grupo de necrológica infantil español desde el año 2008 cuenta con un grupo que se llama el proyecto RenalTub creado en este momento por cuatro unidades de investigación en el hospital Nuestra Señora La Candelaria en Tenerife del que yo formo parte el hospital universitario de Central de Asturias el de Cruces y el hospital El Valdebrón en este grupo que es un grupo de investigación con vistas no solamente a fomentar el conocimiento clínico sin molecular y sobre todo su seguimiento se estudian ahora mismo casi once de tubulopatías y es un registro en el que se mandan pacientes de todo el planeta literalmente de todo el planeta en el que tú si sospechas una entidad de este tipo te pones en contacto con este grupo ellos te tú mandas tu sospecha clínica y ellos te ayudan en el diagnóstico y después se les hace un seguimiento clínico si tú mandas esos datos les recomiendo si tienen dudas con tubulopatía se pongan en contacto con este proyecto es un grupo somos un grupo muy activo en el que hemos hecho muchísimas publicaciones y en el que a lo largo de los años hemos ido sacando datos de todos esos pacientes que hemos registrado no solo de España sino del resto del planeta y hemos visto cómo se puede intentar mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas tubulopatías también se ha valorado la posibilidad y por qué hay tanta tubulopatía en determinadas zonas se ha visto que hay zonas donde hay geográficamente más consanguinidad también se ha visto se ha hecho una publicación con la doctora Blasquez que ha presentado su tesis doctoral sobre cómo las nuevas terapias han mejorado el pronóstico de estos pacientes y también el seguimiento fundamental y por supuesto ese paso adultos ¿no? el proceso de la transición es complicado ¿no? depende por un lado del paciente a veces son niños que tienen trastornos cognitivos no son maduros no conocen su enfermedad o no tienen adherencia al tratamiento ¿no? y después también chocas con los padres son padres que saben muchísimo de la enfermedad son controladores son sobreprotectores y bueno quieren saber cuál es el estado clínico de sus hijos y quieren que el que vea ese paciente sea la persona mejor formada ¿no? entonces a veces ellos tienen un poco de sensación de falta de continuidad en la atención y van con con poca confianza a los adultos y eso yo creo que es una cosa que tenemos que tenemos la necesidad de mejorar entonces hay dos cosas que yo creo que sí que me gustaría hablarles que por un lado que hay muchas de estas tubulopatías que existen asociaciones de pacientes que tienen mucha fuerza y ustedes también lo habrán visto en pacientes adultos y después cada vez hay más trabajos colaborativos entre pediátricos y adultos para mejorar esa transición dentro de estos trabajos colaborativos dentro de estas tubulopatías en primer lugar por ejemplo el taquitismo hipofobatémico ligado al cromosomagis que es una tubulopatía como hemos visto del tubulo proximal pues son pacientes que bueno que gustan en la infancia pero que llegan a la edad adulta ¿no? entonces al aparecer nuevas terapias en este caso el buruzoma que ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes y esa terapia es conocida por las asociaciones de pacientes pues se ha intentado crear un grupo para mejorar esa transición desde la edad adulta de los pacientes con enfermedades metabólicas óseas de la edad y ética perdón a la edad adulta entonces el proyecto ahora en marcha para mejorar esta transición de los pacientes con patologías óseas interiores al taquitismo también hay muchas publicaciones dentro del grupo ordenal tú sobre el taquitismo pofofatémico hay un consenso internacional pero les adelanto que está a punto de salir un consenso que hemos hecho a nivel nacional de los pediátricos con los pediátricos de adultos para ver cuál es la actividad de práctica clínica de la seguimiento de los pacientes con raquitismo que yo creo que también va a ser de mucha ayuda para la transición otra enfermedad de la que también me gustaría hablarles de la cistinosis entonces es una enfermedad que también es muy rara ultra rara y que el hecho de que haya aparecido una nueva medicación en este caso la cistiamina ha mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes y entonces a día de hoy se ha conseguido mejorar la calidad de vida muchos pasan la quinta década y hay que decir con todo conocimiento que en el momento actual hay más pacientes con cistinosis en adultos que en la edad pediátrica y con respecto a esto se trabajó un trabajo coordinado que creo que de los más innovadores y de los que quiero que se puede sacar mejor partido que es un trabajo para coordinar el paso de pacientes con cistinosis desde la medicina pediátrica a la medicina del adulto también los pacientes de cistinosis están en asociaciones y están al día sobre los últimos tratamientos este consenso también se los recomiendo después otra enfermedad de la que me gustaría hablar brevemente que también es la enfermedad de edén que también se trata de una enfermedad ultra rara que también trabajamos mucho nosotros desde la unidad de investigación y desde el edén adulto y que también son pacientes que llegan adultos y que también acaban de insumisar en la crónica y en trasplante nosotros con la enfermedad de edén tenemos una relación especial hay una asociación liderada por una madre con un paciente con una enfermedad de edén de hecho hemos hecho este modelo animal de esta mutación que tiene este paciente y gracias a esta madre que ha removido cielo y tierra nos ha financiado proyectos de investigación tanto de Renaltus tanto en Tenerife como en Barcelona entonces les transmito esto porque la colaboración en pacientes de este tipo con un seguimiento tan estricto en adultos es muy importante después está la hipomagnesemia con hipercasión y nefrocasinosis que también saben que es una tubula una afectación de la asa de Heller y que también en España tenemos una relación especial porque hay una mutación que es muy frecuente que es la mutación de la claudina CLDN19 también se ha trabajado mucho hay un artículo muy interesante que aquí les pongo la referencia que es un artículo en el que también lo elaboró el doctor García Nieto hablando de la historia de esta enfermedad dentro del grupo de Renaltus y dentro de los Neurologos Periátricos Españoles hemos hecho muchas publicaciones porque también son pacientes que llegan a adultos son pacientes que acaban en fallo renal a pesar de tratarlos y no explicarlos correctamente y que se pueden también trasplantar también hemos hecho muchas publicaciones y también hay una asociación de pacientes con la que también colaboramos en Sociedad de Nefro de esta entidad por otro lado otro tipo de entidad que es la acidosis tubular en la tipo 1 de la que también hay muchas publicaciones y nosotros también trabajamos mucho desde el grupo de Tenerife es una entidad rara pero que el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz evita el fallo renal es raro que los niños tengan insuficiencia renal pero sí es frecuente en adultos por tanto es muy importante el seguimiento también hay una nueva medicación que es un citrato potásico de liberación retardada básicamente en la DV7103 que ha mejorado el pronóstico de estos pacientes que si se tratan de manera precoz no acaban en daño renal y también hay una asociación de pacientes por otro lado otra entidad con la que nosotros trabajamos mucho y de la que a día de hoy ya sabemos que hay 7 tipos es el síndrome de Barter es una tubulopatía a la que yo le tengo bastante cariño hemos tenido aunque es una enfermedad muy poco prevalente uno de cada un millón unos cuantos pacientes y alguno de ellos ha acabado en trasplante de renal sobre todo porque probablemente en este caso el diagnóstico no fue un diagnóstico precoz entonces son pacientes que si que es cierto que acaban en trasplante renal y no se han descrito recurrencia el síndrome de Barter es una entidad de la que al haber tantos tipos a veces es difícil enfocarlos pero que aparecen la mayoría de veces desde el periodo de lactante y es muy muy importante un correcto un correcto diagnóstico como conclusión y ya que estamos en tiempo quisiera decir como todas las entidades raras que que las tubulopatías primarias debido a su carácter hereditario debutan mayoritariamente en la infancia y producen un gran impacto a nivel clínico y en la calidad de vida de los pacientes y en su entorno que como la aparición de nuevas terapias como las que les he descrito brevemente en esta charla ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades y por tanto su calidad de vida y ha prolongado la vida muchos pacientes que morían de manera precoz como por ejemplo los pacientes con cistinosis viven hasta los 50 años entonces todo eso hace que estos pacientes acaben en las unidades de adultos que el paso de estos pacientes a las unidades de adultos sigue siendo un reto que requiere por tanto una total colaboración para que sea paulatino y desde luego para que sea lo menos traumático posible para estos pacientes creo que es importante valorar la existencia en todos los hospitales de una referencia para estos niños y creo que siempre aunque esos pacientes pasan a adultos contar en determinadas circunstancias con el consejo de los pacientes de los nefrólogos infantiles que han llevado desde siempre a esos pacientes es también una opción y desde aquí pues nosotros de las unidades de neurología infantil de España queremos que nos dejen de contar con nosotros para ver a estos pacientes y en principio nada más darles las gracias nuevamente por contar conmigo para esta presentación y bueno esperemos que nos podamos ver dentro de poco todos en persona muchísimas gracias Hola muchas gracias a las tres ponentes ha estado muy interesante las tres sesiones una pregunta para la doctora Valenciano en cuanto al riñón único que seguimos los pediatras desde el nacimiento le vamos haciendo controles y una vez que le damos el alta se nos escapa un poco el seguimiento posterior ¿tenéis algún protocolo con adultos de cuando remitir a medicina de familia y cuando algunos criterios para remitir directamente a nefrología de adultos? Bueno como en general cuando hombre si tienen alteración de la función renal los mandamos a nefrología de adultos pero si no les mandamos a su médico de familia siempre añadiendo en el informe e insistiendo mucho a la familia que deben hacerse controles anuales de tensión arterial y de análisis de orina para descartar la presencia de proteínuria porque claro realmente en principio son niños sanos lo que pasa que desconocemos cuál va a ser su evolución y lo único que hacemos es insistirles en que su médico de familia y bueno y que ellos sepan que tienen que hacerse una revisión anual insistirles mucho en evitar el sobrepeso insistirles en no pasarse en la ingesta de sal y en hacer ejercicio y adultos solamente si tienen hipertensión o sobre todo alteración del filtrado o ya están con algún tratamiento con IECAS por proteínuria muchas gracias bueno quería animar a la que nos hagan algunas preguntas mientras tanto pues siguiendo un poquito en la misma línea de la doctora Vicente me gustaría preguntarle a la doctora Vergara si ellos tienen alguna pauta en concreto de seguimiento en los niños que tienen CATCUT cuando pasan adultos si tienen alguna pauta de controles recomendados y cuáles derivan a nefrología y cuáles derivan a pediatría vamos al médico de atención primaria como decíamos dentro de la patología CATCUT hay una variedad tan amplia de afectación que realmente pues no podemos meterlos a todos en el mismo saco entonces si tienen afectación de la función renal si tienen proteinuria o si tienen hipertensión y o están en tratamiento por estos motivos van directamente a nefrología aquellos pacientes que no presentan ninguna de estas cosas y si están en una situación de estabilidad habitualmente se remiten igual que decía la doctora Valenciano a los médicos de atención primaria y ahí en el informe de alta siempre recomendamos el que realicen pues igualmente un control de los factores de riesgo cardiovasculares generales con especial incidencia pues eso la obesidad en unos hábitos dietéticos correctos y en el control de la tensión arterial y de la existencia de proteinuria muchas gracias a la doctora Luis Llanes ¿hais visto en los pacientes con tubulopatía más complicaciones por ejemplo en un DEN un raquitismo hipofofatémico en cuanto a la mala adherencia terapéutica o se deja en el tratamiento en la adolescencia o cuando pasan adultos? en general yo creo que sí son pacientes que diagnosticas desde bebé y llega un punto en que yo creo que se cansan y también a veces ocurre que ellos tampoco son muy conscientes de su enfermedad porque a veces se encuentran bien y entonces la adherencia en la adolescencia en general es mala y en los pacientes con tubulopatía es terrible la cistinosis en concreto el problema fundamental sobre todo con la cistamina que se da cada seis horas es que es prácticamente inviable tomar durante quince años una medicación a la una de la madrugada y a las siete y entonces el cumplimiento es lo que un poco marca el pronóstico y entonces sí es cierto que durante el tiempo que los padres están como muy pendientes que son los que se encargan la cosa está más controlada pero del momento en que tú intentas un poco soltar amarras y que ellos sean conscientes es complicado es complicado y además tú lo notas y lo notas en las analíticas y lo notas en los pacientes la adolescencia es mala y lo sufrimos los pediatras y lo sufren sobre todo los padres y los pobres niños que bueno encima que ya ser adolescente a veces significa ser diferente pues ya sentirte un enfermo y a veces esa sobreprotección que es verdad que lo hacemos con toda la buena voluntad no suele ser la mejor opción en este caso entonces por eso yo una de las cosas que decía en la charla que no sé si es eso es que esa sensación que nosotros siempre tenemos de estar pendientes de esto de los niños de lo que los padres saben tal a veces ellos cuando pasan adultos un poco la pierden no es una crítica es que son maneras diferentes de actuar y entonces uno de los problemas fundamentales de la transición es que los niños tienen que aprender ellos o sea los padres no van a estar siempre ha pasado mucho ahora con lo del confinamiento que a ustedes habrá pasado que no podían venir acompañados si tenían más de 18 años y entonces a veces ya ellos verse solos en una consulta y tener que escuchar todo lo que le está diciendo un médico y estar ellos sentados allí delante ha supuesto en alguna ocasión algún problema no sé cuál ha sido su experiencia en este sentido entonces la transición es complicada es complicada y en los pacientes crónicos también y después otra cosa con la que también chocamos que a veces me pasa es que los padres saben mucho de la enfermedad en general y entonces tú mandas un niño que es una enfermedad rara a un nefrólogo con toda su buena voluntad o otro especialista y yo entiendo que a veces ellos llegan esos padres con toda esa información y es complicado pero bueno yo creo que todo es cuestión de coordinación y de dar soluciones que es un poco yo entiendo que también la idea de esta mesa no sé qué les parece a ustedes pero vamos perdona Blanca sí, sí no, no era resaltar que creo que todos tenemos el mismo problema que ellos cuando pasan adultos se ven un poco desamparados no solamente los niños pero sobre todo los padres porque como llevan tanto tiempo que contactando con los pediatras un poco a demanda y nos tienen más o menos cuando lo necesitan llegan adultos y entonces se ven que no tienen el acceso tan fácil que encima los niños se les escapan un poco y entonces yo creo que es duro para los niños y también para los padres sí nosotros nosotros por eso ahora en la consulta de transición los vemos primero con los padres hacemos toda la entrevista con los padres y después se salen los padres se queda el niño solo le pasamos el formulario y si no pasa es como que no pasa la siguiente fase de transición entonces repetimos es como les decimos que es como repetir el examen que tienen que sabérselo la próxima vez que vengan y hasta que no están preparados pues ya no lo o lo enviamos a adultos eso es una idea buenísima es una idea buenísima y a veces incluso me pasa con algún paciente que el niño tiene ganas pero como que el padre no quiere dejarlo dejarlo y es complicado es complicado y la opción de pasar una consulta a la par que en el nefrólogo o sea es decir la primera consulta que se hace ya digamos que en lo que es en una unidad de transición real que esté el nefrólogo y que estés tú para que nosotros lo hacemos juntos la transición es siempre con el nefrólogo de adultos nosotros hemos tenido la facilidad y la ayuda de los nefrólogos de adultos que han puesto facilidad en todo momento y entonces mandan una vez al mes a uno de los nefrólogos de adultos tenemos dos el doctor Víctor Martínez que es de hereditarias y la doctora Isabel Saura que es de trasplante entonces cuando hay trasplantados viene ella y cuando son el resto de pacientes viene el nefrólogo adulto y eso ha sido gracias a la jefa y al jefe actual de nefrología de adultos y a mi jefe que no lo han puesto fácil y no han dado todas las facilidades para poder hacerlo claro es que eso es lo ideal que haya una persona de referencia para que tú bueno esa persona te contactes con ella y bueno yo solo lo más que hacemos es cuando decidimos que pacientes van adultos lo llevamos a sesión y entonces lo presentamos en sesión clínica contamos al paciente y bueno algunos siguen viendo los nefrólogos y otros a veces los pasan a la unidad de medicina interna y entonces no estoy yo muy convencida ¿sabes? con eso encontrar al nefrólogo de adultos creo que es una de las cosas con las que nosotros ahora mismo tenemos más problemas los adultos tienen buena voluntad ya a mi me gustaría un poco insistir sobre este tema porque bueno yo no tengo más que daros la enhorabuena porque a mi me resulta imposible o sea si es verdad que se habla con ellos hay una persona que digamos recepciona a todos los que van a hacer transición pero el hecho de conseguir una consulta de alguien que participe con nosotros es imposible o sea la sobrecarga asistencial es tal que tienes que quitar algo y bueno pues para eso al final acaba siendo yo les llamo después de que van allí y al final creo que es algo que tampoco acaba de suponer una realidad de transición y a veces y no les pasa que baja bueno nosotros estamos en dos plantas diferentes y los pacientes bajan por favor y tu nombre que tal claro porque también tú piensas que contar una historia mira es que mi hijo porque por ejemplo los trasplantados sí que sí que lo solemos o sea suelo subir yo con ellos mira este es el paciente que te comenté y tal porque no pero los otros a veces bajan niños que tú sabes que están bastante mal y les digo no 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 ya verás que bien y no sé son muy paternalistas también son muy paternalistas y nos pelean por eso ¿a que sí? sí nosotros era curioso porque en las primeras consultas con los nefrólogos de adultos nosotros hablábamos directamente con los padres y él a la misma vez hablaba directamente con el paciente ya solo eso la diferencia entre uno y otro y lo bueno es que ya en la tercera o cuarta consulta ya hablan con él ya no se dirigen a ti sino que ya lo ven a él como su nefrólogo ah que bien al vernos juntos pues ven que seguimos la misma línea de trabajo que seguimos protocolos parecidos y están mucho más como y de hecho yo estoy revisando ahora los que le hemos dado al alta de transición y están yendo todos a la consulta de momento casi todos están asistiendo a las consultas y van y van controlados como estaban en pediatría vamos claro es una manera de ver cómo funciona pero pero yo creo que hay mucho mucho camino en esto mucho camino y y y y ¿en qué edad exactamente empezar la transición? no no vas a empezar con 14 pero tampoco vas a empezar con 17 si los pasas a los 18 no sé ¿ustedes a qué edad empiezan? nosotros empezamos a los 14 pero empezamos a hablarle a los 12 empezamos ya a decirle qué van a pasar que dentro de un tiempo lo vamos preparando con un poco de antelación y a los 14 empezamos como tal la consulta de transición sabiendo que vienen a eso quién los va a ver porque también un enfermero de salud medioambiental a veces el psicólogo también lo tiene que ver entonces ese día le decimos que vengas con paciencia que vamos a dedicarle el tiempo y citamos pocos pocos pacientes ese día sí yo creo que cualquier momento es bueno para empezar la transición desde que el niño a ver a partir de los 10 12 años yo generalmente lo que hago es que aprendan ellos su medicación que me digan ellos su medicación empiezo solamente por los nombres luego por las dosis porque es la manera de que ellos se hagan un poco responsables de lo de lo suyo de su medicación y lo que pasa que aunque intento que luego entren primero ellos solos y después entren los padres eso es un poco difícil pero bueno yo creo que cuanto antes se empiece en función de cómo sea el niño porque hay niños que tienen más capacidad que otros pero si tienen capacidad en cuanto cuanto más pronto empiece sepan su medicación por lo menos el nombre y demás que vayan habituándose a ser ellos los que dan la información de su medicina y que sepan que cuando llegan les vas a preguntar para que no se olviden de que son ellos los que tienen que ir asumiendo su problema hombre ahora está está como más así eso lo comentaba Carmen más de moda un poco que no sé si es la palabra igual no me expreso bien lo de las enfermedades raras y por eso yo insistí un poco porque claro obviamente una enfermedad de la que hay uno de cada cien mil pues claro entonces lo que se está un poco promoviendo que me imagino con sus ofiterias también hay hay comisiones de enfermedades raras y después lo que están intentando hacer es con comisiones de enfermedades raras o hereditarias no sé muy bien el término que utilizan entonces yo creo que quieren englobar a todos estos pacientes me refiero a lo de las tubulopatías en esos grupos y después quería comentar una cosa que me ha gustado mucho de las charlas de Ines y de Blanca y es claro a veces tú piensas cuál de estos pacientes tengo que mandar a adultos lo que ellas es un poco o sea tú tienes un paciente con un riñón único o con una malformación urológica y a veces no sabes si mandarlo a si el lefólogo de adultos le va a hacer el seguimiento o si no entonces me han gustado mucho porque es cierto que me ayuda un poco a concretar cuando tú dices mira este con el riñón único no es necesario y este yo creo que sí porque ellos a veces cuando tú las haces las interconsultas no te lo interesan pero tampoco te explican pero me ha gustado mucho las felicito de todas las maneras también depende nosotros aquí sabes que en las palmas hay dos hospitales de adultos son dos áreas que funcionan de manera diferente por ejemplo en el área norte tienen un nefrólogo consultor que va a los CAES entonces yo por ejemplo si quiero que lo vea el nefrólogo en el informe además de todas las recomendaciones pongo solicitar consulta con el cual haga la redundancia nefrólogo consultor que es el que decide si luego lo ven en adultos o siguen controlándolo entre el médico de familia y el nefrólogo consultor sin embargo en el área sur directamente o los mando al médico de familia o los mando hablo con ellos y los mando al nefrólogo o sea que también depende un poco de cuál sea la dinámica de los servicios de adultos claro oye está siendo muy interesante a pesar de que no nos hayan preguntado yo creo que el debate ha sido muy intenso pero tenemos que pasar ya a las siguientes muchas gracias por la presentación han estado todas muy interesantes y ahora vamos a pasar a la parte que es propiamente actualización en nefrología pediátrica y entonces de los temas posibles hemos elegido dos la primera va a ser nuevas evidencias en el manejo del síndrome nefrótico infantil que lo va a presentar el doctor Gabriel Cara que trabaja en la en la universidad de Colorado en Estados Unidos y el segundo tema va a ser la actualización en el trasplante renal pediático las principales novedades que lo hará la doctora Ana Sánchez que trabaja en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla Buenas tardes me llamo Gabriel Carafuente soy un nefrólogo pediátrico del hospital infantil de Colorado y hoy vamos a hablar sobre la nueva evidencia en el manejo del síndrome nefrótico infantil antes de nada quería darle las gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de poder presentar en el congreso disponemos de 15 minutos para hablar sobre el síndrome nefrótico por lo tanto no vamos a hacer una revisión extensiva de la literatura más bien nos vamos a centrar en las recomendaciones de las guías que han sido publicadas en 2021 recomendaciones de las guías internacionales que he vivido y del grupo de nefrología pediátrica de Alemania y de la India igualmente vamos a revisar algunos de forma muy breve algunos artículos que han sido publicados en los últimos años y que han intentado esclarecer controversias que aún tenemos controversia en cuanto a esteroides la pauta al debut y durante la recaída sobre qué dosis debemos de utilizar sobre el uso de esteroides como profilaxis durante las infecciones y también cómo elegir fármacos de segunda línea finalmente y de forma muy breve vamos a hablar sobre algunas terapias experimentales que aunque hay muy poquito creo que es importante mencionarlo porque por primera vez estamos viendo que en el síndrome nefrótico y enfermedad de cambio mínimo hay posibilidad de que tengamos tratamientos no inmunosupresores para esta enfermedad vamos a empezar por los tratamientos convencionales principalmente esteroides y la primera pregunta es cómo debemos de tratar el síndrome nefrótico al debut como bien saben el tratamiento del síndrome nefrótico consta de dos fases una fase de inducción en la que se utilizan los esteroides a dosis altas y de forma diaria y una fase de consolidación en la que se utilizan dosis más bajas de esteroides a días alternos días sí y días no habitualmente y la práctica más extendida es que tanto la fase de inducción o consolidación duran cuatro o seis semanas así que en global el tratamiento del debut dura entre ocho o doce semanas dependiendo de los grupos o de las instituciones ¿de acuerdo? pese a eso todavía hay grupos que siguen utilizando unas pautas de consolidación más extendidas que incluso duran meses y esto está en base a estudios un poco antiguos pero que aún quedan reflejados en recomendaciones tan importantes como la Cochrane o las recomendaciones internacionales que digo de dos mil doce en el que recomiendan una pauta de descenso de dos a cinco meses para intentar resolver esta controversia hubo un estudio recientemente publicado llamado Prednost que se publicó en dos mil diecinueve en el que se incluyen dos grupos de pacientes niños con un debut de síndrome nefrótico en el que se utilizó la misma inducción en ambos grupos una inducción estándar con cuatro semanas de tratamiento pero la fase de consolidación era diferente por un lado un grupo recibió cuatro semanas de esteroides cuarenta miligramos metros cuadrados a días alternos y otro grupo recibió una pauta descendente de esteroides por doce semanas por lo tanto en global inducción en consolidación un grupo recibió ocho semanas y el otro grupo recibió dieciséis semanas ambos grupos costaban con más de 100 pacientes y un periodo de seguimiento de más de dos años lo que se vio es que la pauta prolongada de esteroides al debut no ofreció ningún beneficio en cuanto al número de recaídas o en cuanto al patrón de esteroides recaídas frecuentes o córtico dependencia por lo tanto los autores de este estudio del PREPNOS recomiendan una pauta de consolidación de cuatro meses y no hay beneficio de usar al menos una pauta en global de cuatro meses o dieciséis semanas sí que es cierto que vieron que aquellos pacientes menores de seis años que recibieron la pauta extendida tuvieron tendencia a permanecer más tiempo en remisión cuestionando si es posible que algunos pacientes determinados pacientes se pudiesen beneficiar pero hasta la fecha no hay evidencia que soporte eso pero habrá futuros estudios que traten de resolver estas controversias en 2021 tenemos tres guías internacionales que ahí digo la guía alemana y la guía de la India y que ahí digo vuelve a ser un poco ambigua la inducción y la consolidación de cuatro a seis semanas pero al menos ya no recomienda consolidación por encima de las seis semanas o sea que ha habido cierto avance y la guía alemana e India son un poco más precisas y recomiendan una inducción y consolidación de seis semanas la única diferencia entre la guía alemana e India en cuanto al debut es que la dosis máxima de esteroides que recomiendan los alemanes es hasta 80 durante la inducción 60 durante la consolidación y para la India es de 60 y 40 respectivamente la segunda pregunta es como qué pauta de esteroides podemos utilizar para la recaída independientemente que sea un paciente con recaída infrecuente o con recaída frecuente o incluso córtico dependiente aquí hay un poco más de consenso en cuanto a las guías internacionales ya sean las guías americanas que son un poco más antiguas las que digo de 2012 y 2021 y la la terapia habitual es utilizar dosis diarias máximas de esteroides hasta que la tira reactiva es negativa por tres días donde hay un poco de controversia esa es la fase de consolidación donde utilizamos los esteroides a días alternos y la práctica más habitual es que se en cuatro semanas ¿de acuerdo? pero una vez más la guía internacional es que digo vuelven a ser un poco ambigua y recomienda al menos cuatro semanas entonces para intentar resolver esta duda hay un estudio randomizado controlado que ha sido publicado en Kine Internacional este año en 2021 el estudio se llama Propine y en este estudio utilizaron una pauta de inducción estándar con 60 miligramos por metro cuadrado hasta que la tira reactiva es negativa por tres días y luego en la fase de consolidación hay dos grupos un grupo recibe una pauta fija de esteroides de 40 miligramos por metro cuadrado a días alternos 18 días un total de 18 dosis perdón por un total de 40 días y lo compara con un grupo de pacientes que reciben una pauta descendiente de esteroides sobre un total de 72 días en resumen los pacientes recibieron la misma cantidad total de esteroides pero unos pacientes lo recibieron sobre 40 días y otros sobre 72 días en este estudio no se vio que la pauta descendiente ofreciese ningún beneficio en cuanto a disminuir el número de recaídas o cambiar el patrón de respuesta de esteroides por lo tanto los autores del estudio Propine recomiendan hacer una pauta estándar o pauta corta durante la fase de consolidación consistente con eso tanto la guía alemana e india de 2021 recomiendan una fase de consolidación de 4 semanas y volvemos a remarcar que la única diferencia es la dosis máxima de esteroides entre estos dos días otra pregunta que siempre tenemos es si debemos dar esteroides durante las infecciones sabemos que en niños sobre todo los niños más pequeñitos la recaída habitualmente o de forma frecuente se pueden estar presididas por una infección respiratoria en base a estudios controlados pero pequeños que fueron publicados en los últimos 10 años tanto la guía que IDIGO de 2021 y la guía india de 2021 recomiendan el uso de esteroides durante una infección respiratoria la única diferencia entre estas dos guías es que que IDIGO recomienda los esteroides para todos los pacientes con sínomenos fróticos con recaídas frecuentes o córtico de dependencia independientemente de si el paciente está en esteroides o no las guías india son más específicas y solo recomiendan el uso de esteroides en aquellos pacientes que están tomando esteroides a día alterno y la intervención es cambiar los esteroides a la misma dosis pero de forma diaria de 5 a 7 días puesto que la evidencia que hay para soportar que el uso de esteroides previene la recaída de la infección es un poco débil las guías alemanas no se mojan y por ahora no recomiendan el uso de esteroides durante las infecciones hay un estudio en el que espero que saldrá pronto la publicación creo que los datos fueron presentados en el Congreso Europeo de Nefrología Pediatrica hace unos días y la información está disponible en formato abstract esto es un estudio que se ha realizado en el Reino Unido un estudio bastante más grande que los previos y en el que se vio que la intervención con prenisolona durante una infección respiratoria no disminuyó el número de recaídas después de 12 meses por lo tanto no queda claro que el uso de esteroides pueda prevenir la recaída la siguiente pregunta que todavía tenemos o que ha surgido en los últimos años es de si algunos pacientes se pueden beneficiar de dosis más bajas durante la recaída dosis más bajas de esteroides para minimizar los efectos secundarios en la parte izquierda pueden ver el sumario de un estudio retrospectivo en el que se vio que la mayor parte de pacientes un 70% pacientes niños alcanzaron la remisión con dosis baja un miligramos por kilo por día de esteroides y esto da que pensar que a lo mejor hay un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de dosis más bajas en cuanto al patrón de recaída en estos pacientes seis meses antes y después de esta intervención no hubo grandes cambios en la parte derecha pueden ver un sumario de un estudio muy pequeñito randomizado en pacientes pediátricos en el que se comparan tres terapias de inducción diferentes dos miligramos por kilo 1.5 y un miligramos por kilo por día como pueden ver grupos muy pequeños y con diferentes pautas de descenso ¿de acuerdo? solamente cabe resaltar que después de tres meses el porcentaje de pacientes que seguían en remisión sin ninguna otra intervención era muy similar sugiriendo que es posible que en algunos pacientes se pueda utilizar pautas más pequeñas pero por supuesto es muy pronto para hacer tal recomendación de forma oficial necesitamos estudios más grandes que puedan verificar estos datos que son muy preliminares por supuesto el signo menofrótico para la mayoría de los pacientes es una enfermedad recidivante siempre pensamos que una gran parte de pacientes van a necesitar una segunda línea de fármacos para minimizar los efectos secundarios de esteroides y la pregunta es ¿cuál? pues bueno no se sabe muy bien siempre hay que intentar individualizar dependiendo de las circunstancias donde trabajemos de las circunstancias de la familia y del paciente pero sí que es cierto que ha habido un creciente interés sobre el rituxima en este estudio publicado en 2018 se compararon dos intervenciones pacientes con pediátricos con síndrome férdicos cortos y codependientes que o bien recibieron tacrolimus o bien recibieron rituximab con un poquito de esteroide en ambos grupos ¿de acuerdo? las características demográficas de ambos grupos son muy similares solamente resaltar que eran pacientes un poco mayorcitos de 7 años en lo que como era de esperar la mayoría tenían enfermedad de cambio mínimo en la biopsia importante resaltar es que al año de esta intervención más del 90% de los pacientes que recibieron rituximab permanecían en remisión en cambio solamente un poquito más del 60% de los pacientes que estaban en tacrolimus seguían en remisión sugiriendo que en pacientes cortico dependientes el rituximab parece ser más eficaz para mantener la remisión en niños cortico dependientes además de eso en este estudio se vio que los pacientes con rituximab recibieron en total menos esteroides curiosamente también tuvieron un menor riesgo de infección y la recaída en el grupo del rituximab coincidieron con la reconstitución de las células B pese a este estudio las guías internacionales aún no consideran el rituximab como segunda línea vamos a revisar un poco de forma breve cuáles son las recomendaciones internacionales la guía india recomienda como primera línea para fármacos que no sean esteroides utilizar el micofenolato o el levamisol si está disponible y para aquellos síndromes nafróticos que son un poco más difíciles de tratar un poco más complejos utilizar la ciclofosfamida como segunda línea recomiendan la inhibidora de la calcinurina y como tercera línea rituximab en dos dosis las líneas que digo son un poco específicas en cuanto al síndrome nefrótico con recaídas frecuentes que recomienda ciclofosfamida o levamisol y para corticodependencia no especifica qué fármaco utilizar simplemente menciona micofenolato inhibidoras inhibidoras de la calcinurina rituximab y menos recomendable la ciclofosfamida que personalmente no utilizo en pacientes con corticodependencia la guía alemana solo son específicos en cuanto al levamisol que recomienda para pacientes con síndrome nefrótico con recaída frecuente y el rituximab como tercera línea una vez que alguien ha fallado micofenolato o tacrólino como diferencia los niveles de tacrólino que se recomiendan entre las diferentes guías son un poco diferentes y como para finalizar que la guía alemana no recomiendan el uso de la ciclofosfamida de forma muy breve terapias experimentales actualmente hay un estudio randomizado en pacientes con enfermedad de cambio mínimo difícil de tratar con un inhibidor del TRP5 que se sabe que el modelo animal tiene una importancia en modular la proteinuria entonces estamos en la espera de que que resultados pueden salir de este estudio el MANAC es un precursor del ácido siálico sabemos que el ácido siálico es importante para para el podocito en base a modelos animales y sabemos que en un cuarto de pacientes con enfermedad glomerular hay una una disminución de la salización en los glomerulos también hay un estudio clínico en fase experimental y finalmente la pioglitazona esto es un antidiabético que en modelos animales disminuye la proteinuria y protege al podocito la experiencia es limitada en pediatría solo hay un caso clínico hasta la fecha en el que un paciente con síndrome nefrótico difícil de tratar mejoró después de la intrusión con pioglitazona y se mantuvo en intervención por cierto tiempo sí que es cierto que el paciente había recibido una gran cantidad de medicaciones por lo tanto hay que esperar más estudios para ver si este fámaco puede ser considerado como conclusión la guía en cuanto al tratamiento del síndrome nefrótico está en constante evolución habrá que ver si en un futuro hacemos tratamiento de la recaída de dos semanas o si en ciertos pacientes el rituximab se consolida como segunda opción y he puesto aquí un sumario de cómo afronto el síndrome nefrótico del tratamiento en el día a día en mi clínica esto ha sido todo muchas gracias y estaré contento de responder algunas preguntas buenas tardes gracias a la organización por invitarme a esta mesa de actualización en nefrología pediátrica y abordaremos las principales novedades en el trasplante renal pediátrico el trasplante renal es considerado de manera unánime la mejor terapia de la enfermedad renal crónica en el niño por proporcionar mejor calidad de vida y mejor supervivencia al igual que en la población adulta pero también en la población infantil mejor crecimiento y desarrollo cognitivo pero si bien es verdad no todos los pacientes que son candidatos a un trasplante renal van a tener los mismos riesgos y los mismos beneficios y los avances se van a centrar precisamente en identificar estos riesgos y en mitigarlos y en optimizar los beneficios en cada paciente el campo del trasplante renal pediátrico es cada vez más complejo y si bien aprendemos de la práctica clínica de los pacientes adultos los niños no son adultos pequeños ya que existen diferencias inherentes tanto en su anatomía en su fisiología y también en el sistema inmunológico y enzimático que está en continuo desarrollo en los próximos minutos vamos a abordar algunas novedades en este campo basándonos en una revisión bibliográfica y también en la experiencia clínica del servicio de nefrología pediátrica del hospital de origen del Rocia al que pertenezco a modo de guión empezaremos con los desafíos quirúrgicos novedades en este tipo de pacientes complicados como anomalías vasculares y geniturinaria y en los niños muy pequeños en los que el trasplante se hace más complicado una pincelada sobre actualización en la prevención de trombosis para seguir en los avances en la individualización de la inmunosupresión y en la búsqueda de nuevos biomarcadores para continuar con lo que hay de nuevo en el diagnóstico y en el tratamiento de esas enfermedades que recibían en el trasplante renal la glomerulosclerosis sementaria y focal y el síndrome hemolítico polémico atípico y por último comentaremos la información novedosa que nos ofrecen los registros de seguimiento a largo plazo de varias series de pacientes las anomalías vasculares y congénitas o adquiridas por trombosis son un problema muy frecuente en los pacientes pediátricos y habitualmente las podemos encontrar también asociadas con malformaciones urogenitales y renales que son precisamente las que han conducido a la enfermedad renal crónica terminal además los niños pequeños tienen un menor desarrollo de los grandes vasos abdominales y es por tanto necesario el estudio de la morfología y del diámetro tanto de la aorta como de los vasos ilíacos y del territorio venoso en el estudio pretrasplante renal de manera que esta valoración pretrasplante va a permitir la planificación de las anastomosis que en los niños muy pequeños habitualmente se realiza en aorta y cava en este artículo se comenta el diámetro de la aorta abdominal que varía notablemente a lo largo de la edad pediátrica como vemos las diferencias son notables de 6 milímetros de aorta distal de media hasta más del doble en un niño de 15-17 años por tanto la valoración vascular y urológica va a consistir en primer lugar en la realización de una ecografía Doppler que habitualmente no es suficiente y realizaremos una ansiotax para valorar tanto el territorio arterial y las malformaciones asociadas como hemos comentado de patología nefruológica y el territorio venoso y las anomalías adquiridas habitualmente de etiología iatrogénica por trombosis secundaria a la instauración repetida y prolongada de catéteres que estos pacientes pequeños precisan en el territorio ilíaco si es necesario se determinará el flujo y las presiones en el territorio vascular elegido y de manera novedosa se están realizando en mi hospital una impresión en 3D del territorio vascular que permitirá la simulación de las anatomosis por último se realizará una valoración de la función vesical con medición de las presiones del tracto urinario inferior y de la capacidad de vaciado mediante la vidio urodinamia sobre todo en aquellos pacientes cuya etiología de la insuficiencia renal crónica son capuz disracias o reflujos esta es la valoración vascular de un niño de dos años en diálisis peritoneal candidata con trasplante renal de donante vivo de su madre en el que no se encontraron ni anomalías arteriales ni venosas pero si el estudio permitió la calibración de los diámetros de los vasos y la impresión en 3D como vemos en esta preciosa fotografía cedida por la doctora Romero como digo en la impresión en 3D pues permitió la simulación de las anastomosis esta diapositiva lo que trata de demostrar es la diferencia que veáis tan importante de los grandes vasos abdominales de un niño de dos años a la izquierda comparándola con una niña también candidata a trasplante renal de 11 años este es otro estudio de una niña candidata a trasplante renal con malformación arterial a nivel de las ilíacas veis como se ve se visualiza un trayecto de derecha a izquierda que enmarca la vejiga urinaria que es completamente anómala y otro paciente con una anomalía del desarrollo con una genesia de la orca abdominal infrarrenal como se muestra en esta diapositiva una anomalía renal bilateral con descenso mal rotación y medialización de ambos riñones y una malformación geniturinaria en la que no se diferenciaba ni vejiga ni útero otra impresión en 3D del árbol vascular a tamaño real de dos pacientes pediátricos que se realizaron precisamente también para hacer una simulación de las anastombosis todos estos estudios pretrasplantes unidos a los avances de las técnicas quirúrgicas y de los cuidados perioperatorios es lo que han permitido mejorar la supervivencia del paciente y del injerto en el trasplante renal de los niños muy pequeños y es precisamente lo que nos muestra este reciente artículo del registro de Australia y Nueva Zelanda en el que estudian 322 niños trasplantados menores todos de 5 años es decir niños pequeños a lo largo de 37 años y ellos comunican que la supervivencia del injerto ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas como veis la supervivencia en la gráfica de supervivencia de la derecha a los 10 años es del 40% en la línea de los años 80 sube hasta el 90% a los 10 años la supervivencia del injerto en la década actual sin embargo ellos dicen que el riesgo dependiente de la edad que se absorbe en la adolescencia ha cambiado muy poco y esto pues estimula a crear consultas personalizadas en adolescentes y consultas pues dirigidas sobre todo a aquellos pacientes jóvenes que trasladamos a las unidades de adultos por tanto mejor supervivencia del injerto y comunican también mejor talla como veis la mejoría de la talla ha sido notable de menos 2.4 menos 2 de viaciones estándar en los años 80 a menos 1.4 en la década más reciente en cuanto a la prevención de trombosis quería comentaros que recientemente hemos establecido un protocolo de prevención de trombosis en la unidad y básicamente consiste en la estratificación del riesgo trombótico clasificando pacientes con alto riesgo aquellos que tienen una trombofilia congónita o situaciones de intervenciones intraoperatorias graves y otros con riesgo intermedio y la pauta de profilasis se establece según el riesgo pre o post trasplante con heparina bien sódica o no fraccionada o heparina de bajo peso molecular que se han mostrado eficaz para disminuir la incidencia de la trombosis tanto en el trasplante renal pediétrico como también en el de adulto sabemos en cuanto pasamos ya a la revisión de la inmunosupresión sabemos que el tacrolimus es la piedra angular de los protocolos de inmunosupresión pero es una droga con estrecho margen terapéutico y gran variabilidad intra e interindividual por tanto son necesarios estudios en pacientes pediátricos que pongan en relación lo que tenemos a mano que es la monitorización de los niveles y el área bajo de la curva con otros biomarcadores para evitar tanto la sobre como la baja inmunosupresión y este es uno de los retos que tenemos en la práctica clínica diaria el manejo de los inmunosupresores para obtener todos los beneficios que nos proporcionan evitando la sobre inmunosupresión solo tenemos a mano de momento la monitorización de niveles y la valoración clínica pero ellos no son suficientes para prevenir el rechazo por un lado y las infecciones la toxicidad y tumores como causa de la sobre inmunosupresión y es que además en los niños existe una elevada variabilidad farmacocinética intra e interindividual debido a la maduración gradual de todos los sistemas enzimáticos y es por ello que hemos puesto en marcha un ensayo clínico multicéntrico y prospectivo de pacientes pediátricos españoles con trasplante renal para identificar biomarcadores farmacogenómicos metabolómicos y proteónicos y la relación que tienen con los niveles de tacrolimus y el área bajo la curva y con el objetivo de mejorar la individualización de la dosificación del tacrolimus en este artículo pues analiza los biomarcadores para identificar ese deseado estado de tolerancia inmunológica en el que el receptor tiene una falta de respuesta al donante se veía como el santo crial para permitir un alo injerto óptimo y bien en este artículo como digo analiza estos biomarcadores y en las estrategias para inducir este estado de tolerancia como serían la transferencia terapéutica de células derivadas de donantes la transferencia de células madres y las células de médula ósea los ensayos preclínicos han dado resultados positivos pero los ensayos los estudios clínicos están en curso todavía están un poco lejos de lograr el objetivo de una función estable del injerte libre de inmunosupresores tengo que decir que ninguno de estos estudios de tolerancia han sido incluidos pacientes pediátricos si bien sí que he encontrado este artículo reciente de un estudio pediátrico europeo que se ha realizado en Viena que investiga un biomarcador que es la carga viral de este virus de ADN que no es patógeno que contraemos todos en los primeros momentos de la vida y que permanece con baja carga viral en un alto porcentaje de la población este virus está ganando mucha atención como marcador del estado inmunológico y en el estudio de los 45 niños se observa que la carga viral refleja tanto la cuantía como la calidad de inmunosupresión y los cambios de inmunosupresión de manera que hay una correlación con la dosificación de esteroides y micofenolatos o sea hay mayor carga viral en el post-traplante inmediato que es cuando los pacientes tienen una mayor dosis de esteroides y una menor carga viral a medida que se va alejando o sea que se aumenta el tiempo del trasplante y disminuimos las dosis de los esteroides y también menor carga viral en aquellos pacientes cuya terapia se fundamenta en los inhibidores de la emetor ¿y qué hay de nuevo en cuanto a las residivas de las enfermedades que reciban en el trasplante? Pues bien sabéis que el manejo de las residivas de la glomerulosclerosis mental y focal no está bien estandarizado no hay evidencia sólida de ninguna de las estrategias terapéuticas las guías recomiendan la plasmoseresis con una evidencia no muy alta y se han utilizado también tanto las ciclosporinas como el rituximab recientemente hay varias publicaciones sobre Ofatumumab que es un anti-CD20 completamente humanizado que se une a un epítopo diferente del rituximab y induce mayor citotoxicidad son tres pacientes como digo el primero perdón tres estudios el primer estudio en Reino Unido pocos pacientes siete pero sí que en cuatro consiguieron una remisión completa con Ofatumumab el segundo italiano con dos pacientes uno de ellos sí que rescataron con Ofatumumab sí que había sido tratado previamente con plasmaceresis y rituximab y el estudio francés el que tiene peores resultados ya que después de los fallos de los tratamientos anteriores solo en tres de los siete pacientes que ellos publican consiguieron una remisión parcial en tres de los seis no hubo respuesta y un paciente falleció a causa de una infección por tanto no conocemos bien los mecanismos patogénicos de esta entidad probablemente por la heterogeneidad de esta enfermedad o enfermedades y no disponemos lamentablemente de herramientas terapéuticas con evidencia para estos pacientes sin embargo en esta otra enfermedad el síndrome moritipurémico atípico sí que también recidiva en el trasplante renal sí que se han producido destacados avances tanto en el conocimiento patogénico puesto que se ha descrito el papel clave del complemento en el daño entotelial y se han identificado mutaciones en los genes que codifican los factores del complemento y los polimorfismos de riego y avances también en la prevención y en el tratamiento de las recidivas del síndrome en el trasplante renal de modo que utilizando culizumab que inhibe la fracción terminal del complemento y bloquea la formación de la taca de membrana pues se ha cambiado completamente la historia de esta enfermedad desde el 2011 que se aprobó este fármaco hay varias publicaciones a lo largo desde el 2011 de utilización de culizumab en el trasplante renal pero os traigo este trabajo que es el que tiene mayor número de pacientes son 188 pacientes del registro global que considera niños y adultos y lo dividen en dos grupos el que recibió el eculizumab pretrasplante y el grupo 2 que recibió eculizumab post-trasplante y ellos analizan la necesidad de diálisis más elevada en el grupo de eculizumab post-trasplante o sea eculizumab más tardío veis que es un seguimiento a lo largo de 5 años y la curva es más alta para aquellos pacientes del grupo B con eculizumab post-trasplante y analizan también la función del injerto que es mejor en el grupo P-trasplante con un filtro volumbrular que está a lo largo de los 3 años de seguimiento alrededor de 60 frente a 40 y 20 los grupos 2 airo este es el protocolo de trasplante renal en el paciente pediátrico con SUA que hemos propuesto basándonos en las recomendaciones de las guías de prácticas clínicas internacionales y en el receptor pues habría que estudiar o sea está indicado el estudio de todos los genes del complemento para estratificar el riesgo de recidiva e indicar el eculizumab en los casos de alto riesgo y por otro lado minimizar los triggers disminuir el tiempo de isquemia fría un control estrecho de la hipertensión arterial y usar los inhibidores de la calcineurina con precaución perdón en el donante vivo pues estaría indicado también el estudio genético del complemento para proteger al donante de un posible desarrollo de síndrome hemolítico urémico que se podría poner en marcha al hacer la neflectomía que funcionaría como trigger está indicada la profilaxis con eculizumab en los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico y mutaciones con alto riesgo de recidiva en el trasplante pero también hay que valorarlo de una manera concienzuda en aquellos pacientes muy pequeños con un debut muy grave de la enfermedad aunque no asocien riesgos genéticos estas son las recomendaciones de la guía como veis recomiendan profilácter y pulizumab los pacientes que tienen son portadores de mutaciones en el factor hc3 o ganancia de factor b y en aquellos pacientes que han perdido un injerto anterior sea cual sea la mutación genética que tengan y por último como digo la información que nos ofrecen los registros es interesante porque es una información de seguimiento a largo plazo esto es un registro inglés de seguimiento de pacientes pediátricos en 25 años 64% con donante fallecido y 36% con donante vivo pero un número importante de pacientes 2000 y pico y 1000 y pico de pacientes 1500 de donante vivo y ellos comunican mejor supervivencia del injerto con donante vivo a lo largo de todo el seguimiento como veis en rojo la supervivencia del injerto al año con donante cadáver 86% frente a 96% con donante vivo pero si nos vamos a los 20 años pues sigue estando a favor del donante vivo 49% de los riñones siguen vivos a los 20 años de donante vivo siguen funcionantes frente al 40% que siguen funcionantes con donante cadáver ellos comunican también una supervivencia del injerto que ha mejorado en las últimas décadas tanto con donante vivo y con donante fallecido es decir mejor supervivencia en las décadas actuales vemos la curva de supervivencia en naranja en los años 80 y vemos como la supervivencia tanto para donante vivo como para donante cadáver pues van mejorando a lo largo de las décadas y este es otro registro también de pacientes pediátricos un registro israelí con seguimiento también a largo plazo a lo largo de 37 años en el que también comunican una mejor supervivencia en este caso tanto del paciente como del injerto en azul en azul para donante vivo mejor supervivencia y mejor curva de supervivencia también del injerto para donante vivo seguimiento a largo plazo como digo tanto del paciente como del injerto y por último este dato que nos comunica el registro inglés que es que ha observado en los últimos años un incremento de los donantes en asistolia veis que son los donantes que están en color gris frente a los donantes por muerte encefálica este no es un dato que esté ocurriendo en España por eso lo destaco que sí que hay otros países que están aceptando donantes en asistolia para pacientes pediátricos y un pequeño detalle que es el pegamento que están utilizando los cirujanos pediátricos actualmente para la cicatriz del trasplante que veis que deja una cicatriz mínima frente a aquellas otras cicatrices más antiguas que se hacían con puntos y esto es un factor que ayuda verdaderamente a los pacientes pues a mejorar su autoestima como ideas para llevar a casa en cuanto avances en el trasplante renal pues que los estudios vasculares modernos urológicos y la mejor técnica quirúrgica pues están mejorando la supervivencia de pacientes muy pequeños y aquellos pacientes también que tienen anomalías vasculares estamos en el camino de identificar biomarcadores que nos ayuden a individualizar la inmunosupresión con un estudio multicéntrico español de TACRO o NIMS en marcha las recidivas de la glomerulosclerosis en metaria y focal no tienen un tratamiento con una evidencia clara pero si se pueden prevenir las recidivas en el síndrome melipicurémico mediante un estudio etiopatogénico del complemento y tratamiento con el L-culizumat en los casos de alto riesgo en las últimas décadas ha mejorado la supervivencia del injerto en todas las edades y la supervivencia del injerto y del paciente son mejores condonantes de IVA muchas gracias a todos por vuestra atención y a todo el equipo con el que trabajo que me ha ayudado a realizar esta presentación muchas gracias a los ponentes no ha habido muchas preguntas en el foro pero bueno tenemos una pregunta del doctor Víctor Martínez bueno que en primer lugar quiere agradecer a la doctora Carmen Vicente sus elogios por participar en la consulta de transición y él dice que es que tienen tanta ilusión y entusiasmo en el equipo que es un verdadero placer yo no estoy en el equipo pero le aseguro que es meritorio el interés que están tomando por la consulta de transición y ahora ya paso a la pregunta que es una pregunta para el doctor Cara y entonces nos dice que según su experiencia con síndrome nefrótico córtico dependiente y por los estudios que ha presentado contradictorios que indicaríamos a nuestro paciente tomar córticoides de entrada o mejor si la tira de orina es positiva tomarlos y que se haga tiras con más frecuencia muchas gracias por la pregunta es un poco compleja como casi cualquier pregunta en el manejo del sinón nefrótico así que hay mucha variabilidad entre lo que podemos hacer en mi práctica lo que lo que estoy haciendo estoy a la espera de leer el artículo del prednose completamente sigo dando doy esteroides a todos los pacientes que tienen una infección respiratoria si tienen trazas o one plus de proteinuria le doy un curso de 5 días doy 2 miligramos por kilo en aquellos pacientes que conozco y que no tienen infecciones frecuentes en aquellos pacientes que tienen infecciones frecuentes doy una dosis más baja la de 0.5 miligramos por kilo yo un poquito voy a tomar la palabra y un poquito sobre este tema bueno pues también había leído que el papel que podría tener la citromicina en infecciones respiratorias por el papel inmunomodulador que tienen y bueno pues muchas veces en estos niños tú te planteas si realmente se beneficiarían de ello ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu recomendación al respecto? Pues no tengo ninguna experiencia con la citromicina tendría sentido o mecanísticamente posiblemente como inmunomodulador antiinflamatorio pero no tengo ninguna experiencia no sé si sí no sé si por ejemplo Ana no sé si vosotros tenéis alguna experiencia en Sevilla de citromicina pues no no tenemos gran experiencia no una pregunta para la doctora Sánchez Ana ¿cómo crees que podríamos disminuir el riesgo de pérdida de injerto renal en el trasplantado renal durante la adolescencia? Bueno ese es un tema complicado y tiene una difícil respuesta porque todas las publicaciones de todos los países del mundo efectivamente describen que ese factor es difícilmente tiene muy mala solución ¿no? Los programas casi todos trabajamos en la autosuficiencia del paciente desde que son relativamente pequeños desde que son 10-12 años como habéis comentado ya yo les hago pasar a ellos primero en las consultas antes para que se aprendan a defender solos sin el apoyo de los padres sin el respaldo y que aprendan su medicación y que se responsabilicen de su medicación pero bueno también depende claro de cada paciente y luego a la hora del traslado y de la adolescencia pues se suman todas esas dudas ¿no? que tenemos todos en esa edad y que los servicios de adultos están masificados y no pueden atender de una manera tan estrecha y con un seguimiento tan personalizado como hacemos nosotros ¿no? bueno todos los programas lo que recomiendan son efectivamente pues ir un poco rebajando o sea aconsejando a los padres que rebajen el grado de sobreprotección que ya se ha comentado aquí muy bien que tienen todos los padres de todos los pacientes crónicos lo ha dicho muy bien Mabel tanto Mabel como Blanca todos observamos la misma circunstancia pues lo que nosotros intentamos es que ellos también se den cuenta que el problema es de los niños y que desde bien pequeños lo aprenden antes que cuando lo dejamos ya para más tarde y bueno una vez que los trasladamos pues sí que le transmitimos a nuestros compañeros que en la medida de lo posible pues tengan consultas más personalizadas recurran al apoyo psicológico si es necesario y bueno y también parece que yo he leído la verdad es que en nuestro hospital no lo hacemos pero que el trabajo en grupos en grupos de pacientes pues también les ayuda y con algún refuerzo psicológico y de enfermería en grupos de pacientes jóvenes que les ayudaría un poco al cumplimiento terapéutico porque el problema es la adherencia terapéutica o sea una vez que las madres ya no pueden y los que no quieran es que no pueden porque ya los niños hacen su vida o los adultos jóvenes hacen su vida pues se describen pérdidas de injertos por esa razón entonces bueno pues trabajar en la medida de lo posible a lo que a nosotros nos compete es que desde bien pequeños yo creo que cuando son todavía muy pequeños bueno ya saben leer pero son pequeños es más fácil que ellos aprendan tanto el nombre de la medicación y las dosis que cuando ya se ponen más rebeldes que son un poco mayores mi recomendación sería empezar muy pronto y evitar esa sobreprotección excesiva que tenemos en toda la cuenca mediterránea de bueno pues es así que protegemos mucho a los hijos y le damos poca autonomía o sea que creo que ahí estaría la clave por nuestra parte no podríamos hacer más muchas gracias yo ya sé que con 15 minutos no da mucho tiempo hablar sobre síndrome nefrótico pero sí que me gustaría un poquito saber tu opinión sobre la nueva tendencia en los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente en cuanto a utilizar de entrada un fármaco de segunda línea antes de hacer una biopsia renal qué opinas al respecto bueno creo que primero si en la medida de la posible haría un estudio genético dependiendo de cuánto tarde el estudio genético en venir si tiene un estudio genético positivo quizá lo obviaría pero también todo depende del contexto de situaciones sociales también depende si el paciente aparte de la resistencia a los esteroides si tiene una función del riñón normal o no la biopsia podría tener también valor pronóstico en cuanto al grado de glomeruloclerosis la respuesta corta yo hago aquí bueno hacemos la biopsia de los pacientes que son córtico resistente con estudio genético negativo le hacemos una biopsia y si por circunstancia el estudio genético no tenemos seguridad que se puede hacer pasamos directamente pasamos directamente a la biopsia y la verdad es que en general la biopsia no va a cambiar el manejo porque salvo que sea un paciente muy chiquitito recientemente tuvimos una esclerosis mesangial pero era un paciente que debutó con 13 meses pero el típico paciente mayor de 3 años o 4 años y que es resistente a esteroides pues lo más probable es que tenga glomeruloclerosis sementarifocal o cambios mínimos que posiblemente no se ha cogido la glomeruloclerosis pero sí hacemos la biopsia pero pero bueno no sé creo que si no hay la posibilidad de hacer la biopsia creo que pasar al tratamiento directamente es una opción bastante válida Muchas gracias una pregunta a la doctora Sánchez Ana ¿cuál es tu experiencia con eculizumab en el trasplante en el síndrome molitiburémico? Bueno si tenemos experiencia en yo he resaltado precisamente las indicaciones pacientes que no tengan mutación de alto riesgo porque sí que hemos tenido pacientes que han debutado muy pequeños y un debut muy severo con afectación neurológica con hipertensión arterial madigna y en esos pacientes sí hemos utilizado eculizumab y bien ha ido bien también hemos tenido la experiencia contraria hace ya unos años cuando aún no estaba aprobado el eculizumab algún paciente que tuvimos con mutación de alto riesgo que no recidivó y profundizando en el estudio genético pues esa paciente tenía además un polimorfismo de riesgo en MCP que es una proteína de membrana y hemos llegado a la conclusión de que el injerto pues le había aportado ese otro defecto que ella tenía o sea que ella tenía dos defectos como sabéis el síndrome molitiburémico a veces la suma de varios factores o de varias mutaciones y en este caso pues la paciente lleva ya trasplantada de 10 años no ha tenido eculizumab es una ganancia de factor B que es de las mutaciones que está descrita que recibieron el 100% de los casos el caso está publicado por la rareza del caso y este caso fue bien sin eculizumab o sea tenemos las dos experiencias de pacientes con mutación grave que no han recibado y pacientes sin mutación que hemos utilizado eculizumab y estamos en vías de suspenderlo porque ya el niño es mayor parece que las guías recomiendan que una vez superado los primeros años de vida cuando son más frecuentes las infecciones que hacen de trigger pues se puede intentar si no hay mutación severa se puede intentar la retirada del fármaco y en eso estamos o sea que bueno no mucho porque es una enfermedad rara pero tenemos otra niña con un factor H que esa niña se ha tratado desde el primer momento de su debut de enfermedad y esa niña no ha llegado a la insuficiencia renal y otros niños que han tenido molitiburémico atípico sin mutación y en esos niños no hemos utilizado eculizumab en ninguno de ellos porque no tenían esos factores de riesgo que os he dicho de que eran pequeños ni de buz severo y han ido bien no han recibado o sea que no siempre no siempre creo que hay que utilizarlo pero que hay que seleccionar los pacientes es una droga que desde luego ha cambiado completamente el panorama de la enfermedad y sobre todo el tenerlo disponible pues es un alivio si realmente tienes alguna complicación pero bueno seleccionar bien los casos antes de utilizarlo y utilizarlo cuando haga falta yo sí que yo sí quería preguntarle a Gabriel porque sé que trabajas en síndrome nefrótico y en Estados Unidos y bueno pues como en investigación creo que has trabajado también y sí que tenemos nosotros he comentado lo de la recidiva de la glomeruloclosis porque es es un caballo de batalla que tenemos que no hemos conseguido desde luego dominar porque es muy frustrante la recidiva en un primer y en un segundo incluso en un tercer injerto y no hay nada entonces solo preguntarte si al menos se vislumbra algo en el futuro como se vislumbraba del eculizumab antes del 2011 ya algo se hablaba de eso y llegó y llegó y resolvió preguntarte si puedes decirme algo novedoso sí la verdad es que el síndrome nefrótico para los nefrólogos la verdad es que es una enfermedad bastante frustrante hay algunos casos series de casos que han mostrado posibles beneficios de la de la feresis LDL feresis pero todavía creo que es muy pronto para iniciarlo de forma sistemática en el estudio pero hay que ver cómo funciona por ejemplo de las medicaciones que he comentado experimentales los inhibidores del TRCP5 a ver cómo funciona eso para los pacientes porque han incluido pacientes con cambios mínimos pero también con glomerulosclerosis pero en verdad esa medicación teóricamente actúa a nivel del podocito o sea que no estaría no estaría actuando sobre la causa y ese es el problema que tenemos con el síndrome nefrótico creo que por ejemplo en otras enfermedades como el síndrome hemolítico atípico o la glomerulopatía C3 etcétera creo que pese a que todavía no sabemos mucho de la patogénesis creo que ha habido bastantes avances con la genética y tenemos un poco más de guía pero desafortunadamente en el síndrome nefrótico todavía la patogenia creo que estamos muy perdidos porque sabemos lo que estamos tratando y si uno ve las publicaciones en 2021 hasta la fecha damos esteroides un poquito más un poquito menos entonces creo que definitivamente necesitamos más investigación y bueno personalmente tengo un poquito de sesgo creo que hay un actor que no se ha considerado en el síndrome nefrótico y que quizás sea relevante de cada futuro y espero poder mostrar parte de los trabajos en el congreso de Galicia creo que el endotelio creo que posiblemente sea un juega un papel en la patogenia del síndrome nefrótico y bueno esperamos que que poco a poco vayan saliendo algunas nuevas terapias pero la respuesta corta es que desafortunadamente también damos rituximab o plasmapheresis pero algunos pacientes van bien otros no van bien sí que es cierto y quería preguntarte a ti una cosa no sé si vosotros tenéis experiencia con el abatacep o orencia con anticio de 80 no 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 le hemos usado a ningún paciente sí la LDL feresis sí la plasmapheresis rituximab o fatumumab no pero abatacep no no tenemos experiencia sí sé que en adultos en el equipo de nefrología adultos con el que tenemos mucha relación sí que la han utilizado en alguna recibida en pacientes jóvenes pero tampoco con mucho éxito algo interesante y también tengo un poco de ciego porque quizás sabéis que yo estudié por unos años una molécula que se llama la C80 va a haber en los próximos meses va a haber una nueva publicación que es interesante una serie de casos por supuesto hay que tomarlo con un granito de sal porque es una serie de casos solamente pero aquí lo importante yo creo que del síndrome nefrótico y es lo que tenemos que definir un poco mejor la caracterización molecular porque al fin y al cabo tratamos a todos los pacientes iguales y bien sabemos que no todos los pacientes son iguales y de ahí la variabilidad en la respuesta a las diferentes medicaciones parece que hay subgrupos de pacientes en los que o bien hay un poco más de C80 en el riñón o en la orina posiblemente esos pacientes son los que se pudiesen beneficiar creo que creo que el uso de orencia se va a volver a estudiar de alguna manera los próximos años pero igualmente no creo que no creo que nunca llegue a ser algo que se pueda generalizar a todos los pacientes muy bien muchas gracias muchas gracias yo creo que hemos llegado al final de esta sesión de actualización nos agradezco a todos los ponentes y nuevamente a la SEM por habernos invitado y bueno espero que esto sirva un poquito para ayudar a la transición a los niños gracias a vosotras muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.